Inmunoprevenibles. Ahora vamos a ver enfermedades inmunoprevenibles. En un paciente con fiebre urliana, ¿qué era la fiebre urliana, chicos? ¿Se acuerdan? Las famosas... paperas, parotiditis. Chicos, la fiebre urliana es lo mismo decir paperas o parotiditis. Comencemos. ¿Quién causa la parotiditis? ¿Etiología? Doctor, el virus de la papera, pues, ya, está bien, el virus de la papera, pero... ¿A qué familia de virus pertenecen? A los paramixovirus. No te olvides, ¿ah? ¿Qué paramixovirus quiero que recuerdes? Uno, sarampión. Otro, virus de la papera. Otro, virus de la papera. Otro, influenza y parainfluenza. Influenza, parainfluenza, virus de la papera. Influenza respiratorio. Este virus de la papera. Y sarampión son, doctores, virus paramixovirus, ¿ah? No te olvides. ¿Qué más, doctor? En la clínica, ¿cómo comienza? Comienza con un resfrío. Y después del resfrío, doctores, viene un aumento de volumen en una hemicara. Y luego, aumento de volumen bilateral. Doctor, y es doloroso, ¿ah? Muy doloroso. Tanto así que le impide la apertura de la boca. Es una de las causas de imposibilidad de apertura de la boca en niños. Muy bien. ¿Quién no ha visto unas paperas, no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? No necesita ningún examen. El diagnóstico es netamente clínico. Y el tratamiento, como es un cuadro viral, solamente sintomático. Solito va a pasar. ¿Ya? Sintomáticos. Manejo de parotiditis. Pero también quiero que recuerdes acá. Complicaciones. Complicaciones. ¿Qué pasaría, doctores, si viene una parotiditis, ¿ya? Y te viene con cefalea, mayor fiebre, convulsiones y trastorno del sensorio. ¿Con qué se ha complicado esta parotiditis? Menin, meningitis. ¿Estamos de acuerdo? Si en la clave hay meningoencefalitis, marca esa, meningoencefalitis. Pero en realidad, doctores, según la Pudei sería meningitis y después encefalitis. Pero en residentado ya preguntaron. Y por ahí hay una pregunta también. Pusieron clave meningoencefalitis. Así que les gusta preguntar eso. Marquen meningoencefalitis. Si es que no hay meningitis, ¿ya? Muy bien. Bueno. Ahí está. Meningitis. Doctor, ¿qué pasaría si viene con parotiditis, con dolor escrotal? Dolor escrotal. ¿Qué marcarías? Vamos, chicos. Porquido, porquido, epididimitis. Si te digo parotiditis con dolor abdominal, ¿qué marcarías? Páncreas. Pancreatitis. ¿Ya? Complicaciones, doctor, es de la parotiditis. Si vienes con cefalea, fiebre, mayor fiebre, convulsiones y trastorno sensorio, se ha complicado con una meningitis. Si viene parotiditis con dolor abdominal, pancreatitis. Si viene parotiditis con dolor escrotal, orquidepidimitis. ¿Ya? Muy bien. En un paciente con fibrileana, ¿cuál es la complicación neurológica más probable? Meningitis A. Uy, ya lo dijimos, ¿no? Según Act Today. Muy bien. ¿Vamos? ¿Vamos? Una consulta, un lactante de un año, dice, quien no tiene vacunas completas. Tan solo de recién nacido. O sea, solamente ha recibido BSG y paleopatitis B. Mamá maldita, mira. No le ha dado nada. ¿Sí o no? Mamá refiere, yo lo atiende. Mamá refiere que hace aproximadamente dos semanas presentó un cuadro catarral. Ya, está bien. Al momento presenta tos exigente con rubicundés, vómitos, o sea, hemetizante y ensalvas, chicos. Tos con cianosis. Disculpame. Tos con rubicundés. Tos con hemetizante. Tos ensalvas. ¿De quién estoy hablando, chicos? ¿Del famoso? ¿Coque? Coqueluche. Muy bien. Recordemos, chicos, ¿quién causa el coqueluche? ¿Bordetela per? Pertusis. Pertusis. El parapertusis te da el síndrome de coquelucheides, ¿sí o no? Y las otras más. Hay otras bacterias más que te pueden dar también. Y virus incluso, ¿no? Pero bueno. Acá es Bordetela pertusis. Doctor, recuerda que esta se media por la toxina pertusis. Por la toxina pertusis. Y que dentro de la clínica vamos a tener fases. La primera, ¿cómo se llama? La catarral. La segunda, la paroxística. La tercera, la convalesciente. Catarral, paroxística y convalesciente. ¿Ya? Doctor, el tratamiento, ¿cuál sería, doctor? Doctor, sintomáticos y su macrólido. ¿Qué macrólido está de moda, chicos? Acitromicina. Es más, tanto de moda está que te voy a decir la dosis. ¿Cuánto de la goce, doctor? Depende. ¿De qué? De la edad. Si es menor de seis meses, ¿cómo le vas a dar? Del día uno al día cinco, porque son cinco días, le vas a dar diez miligramos por kilo por día. Los cinco días. Pero si es mayor de seis meses, el primer día le das diez y del día dos al día cinco le vas a dar la mitad. Cinco miligramos por kilo por día. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Depende de la edad. Si es menor de seis meses o si es mayor de seis meses. Además, agrégale algo acá en el tratamiento. Si es un menor de tres meses, olvídate, chicos. Por más que esté feliz, bonito, cachetoncito, rosadito, todo lo que tú quieras, pero está con su geluche, no me importa. Igual se tiene que hospitalizar. ¿Por qué, doctores? Por el alto riesgo que tiene este bebé de hacer apnea y muerte. Si tú no lo hospitalizas y el paciente fallece en su casa, tú vas a la cárcel. Así de simple. Porque está bien descrito, doctores, que este paciente se tiene que quedar hospitalizado por el alto riesgo que tiene. Tiene que estar monitorizado, por más que esté sanito y saturando 100%. ¿Ya? Muy bien. Ahora, pregunta. Cuando yo le doy el macrolio a citromicina, pregunta, doctores, ¿en qué momento de darle macrolio a citromicina es el mejor momento para darle? ¿En la fase convalescente? No, pues no ha ido para nada, ¿no? ¿En la fase paroxística? Sí, un check. Por un solo beneficio. En cambio, en la fase catarral, por doblemente beneficio. En la fase paroxística, solamente para evitar contagio, nada más. En cambio, tú le das en la fase catarral por doble beneficio. Uno, evita contagio. Y dos, cuando este paciente llegue a la fase paroxística, ya no va a ser tan intensa. Va a ser de menor intensidad. Ese es el doble beneficio cuando le das en la fase catarral el antibiótico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Según la sospecha diagnóstica, ¿cuál es el incorrecto, dice? Pues estamos hablando de Coqueluche. ¿Se trata de un síndrome de Cocoluchoide? Bueno, puede ser, ¿no? Es que faltaría la etiología, pues, ¿no? Así que también ponele síndrome de Cocoluchoide, ya. Aceptémoslo. ¿El factor de riesgo, en este caso, fue la falta de vacunas completas? Claro. Le faltó las vacunas. ¿El manejo antibiótico usado en la fase paroxística tan solo previene contagio? Claro que sí. ¿Si fuera menor de tres meses, se debe quedar hospitalizado? Sí. ¿El manejo de elección es amoxi? No, pues. ¿Cuál es? Macrolio, o sea, el que antiguamente era eritromicina. Ahora, pues, está de moda un poco lo que es acitromicina, ¿no? Muy bien. ¿La clave cuál sería? La B. Amoxicilina. ¿Ya? ¿Vamos? Señora, ¿cuál es el hemograma característico de un coqueluche? Ah, me olvidaba. Dentro del coqueluche, doctores, hay un hemograma característico. La leucocitosis. Pero esta leucocitosis, ¿debido a qué? ¿A que aumenta los neutrófilos o aumenta los, este, los linfocitos? Los linfocitos. Por eso es una leucocitosis con linfocitosis, ponle ahí si quieres, intensa. ¿Ya? Linfocitosis intensa. Linfocitosis intensa. Y es más, doctores, de este hemograma es que tú te basas para ver el pronóstico. Dependiendo de los valores de linfocitos es que tú ves que va a ir bien o va a ir mal el paciente. ¿Correcto? Puede ser de tranquilamente, chicos, ¿ah? 10.000, 20.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 de leucocitos. Tranquilamente. Y eso habla de mayor, de peor pronóstico, mejor dicho. De peor pronóstico, ¿ya? Poca lucha. ¿Cuál es la complicación neurológica más frecuente de la difteria? Difteria faringomigdaliana. Bueno, esa va con parálisis del paladar blanco, ¿ya? Pero si hablamos de difteria, bueno, difteria es una enfermedad que ya no lo vemos en realidad, ¿no? Es más, la vacuna ha cubierto muy bien. Pero igual comentaremos algo de difteria. ¿Qué te parece? De difteria, chicos, pregunta, ¿quién causa la difteria? El Corinebacterium, Corinebacterium, difteriae. Es la causa de difteria. Y esta difteria, chicos, tiene dos formas clínicas. Formas clínicas. La cutánea, que hace una ulceración descamativa. Y la respiratoria. Vamos a ver la respiratoria, porque cuando se daba esta, era la más frecuente. ¿Cómo es la respiratoria, doctor? Comienza con una faringitis. Como toda faringitis, ¿ah? Dolor, eritema, congestión. Y sobre esa faringitis, ¿qué se agrega? Unas pseudomembranas. Pseudomembranas blanquecinas grisáceas. Pero que son sangrantes. Y después de esto, doctor, ¿qué ocurre? Aumento el volumen del cuello. Y cuando aumenta el volumen del cuello, ¿sabes cómo se llama eso? El famoso cuello en toro. Y cuando aparece este cuello en toro, suele también asociarse con dificultad respiratoria. Y cuando ya se asocia dificultad respiratoria ahora a esto, este conjunto de cuello en toro con dificultad respiratoria, ¿sabes cómo se le llama? Diphtheria maligna. Diphtheria maligna. ¿Ves cómo progresa? Faringitis, pseudomembranas, mayor inflamación, aumento de volumen, dificultad respiratoria. Diphtheria maligna. ¿Cuál es el tratamiento, doctor? El tratamiento viene a ser antibiótico tipo macrólido. Característicamente se daba eritromicina antes. Más su antitoxina. Doctor, ¿qué era una antitoxina? ¿Te acuerdas? Es un tipo de anticuerpo al igual que la inmunoglobulinas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que las antitoxinas son anticuerpo producido de animales. En cambio, las inmunoglobulinas son de humanos. ¿Correcto? Muy bien. Esto de anticuerpo al animal. ¿Y qué animalitos se utilizaba, chicos, para buscar la antitoxina para diphtheria? Los caballitos. Los caballos se utilizaba. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, acá ve la idea. Diphtheria. ¿La parotiditis causa infertilidad por dañar? Chicos, esta pregunta más que todo es de ciencias básicas, en realidad. Se responde esto con las ciencias básicas. Pregunta. Varón, ¿dónde se desarrolla tu gametogénesis, tu espermatogénesis? ¿En tu conducto deferente, epididimo, próstata? ¿Dónde se da? ¿En el testículo, sí o no? ¿Y en qué parte del testículo se da la espermatogénesis? En los túbulos seminíferos. Ahí se da la espermatogénesis. Seminíferos. ¿Correcto? Por lo tanto, si te voy a hablar de infertilidad es porque esta se ha dañado durante una orquídea epididimitis. La clave sería por dañar los túbulos seminíferos. Lactante de 7 meses de edad que presenta tos paroxística, quintosa de 20 días de evolución. Ah, no te olvides, al coqueluche le llaman la enfermedad de los 100 días, porque dura más o menos 3 meses. ¿Quién le llamaba 100 días? Los chinos lo llamaban así. Cianotizante con gallito inspiratorio. Bueno, ¿qué más quieres? ¿Qué es esto? Coqueluche, ¿no? Hemograma con la eucocitosis y con la infestriosis absoluta, dice. Ya, es un coqueluche, pues. ¿Quién causa coqueluche? Bordetela pertussis. Bordetela pertussis. 5 años que está padeciendo parotiditis. En los días siguientes presenta cefalea intensa y fiebre. Chicos, parotiditis que luego hace cefalea intensa y fiebre. Mayor fiebre. Convulsión, trastorno sensorio. ¿Qué es eso? Meningitis. ¿Cuál es la clave? Meningoencefalitis. Urriana, ¿no? Bueno, por urriana por el nombre, pues, ¿no? Ahí está. Tratamiento de pertussis. ¿Qué dijimos? Acitro, no, pues, no hay. Pregunta antigua, ¿no? Bueno, en un plan antiguo, mira, igual te ponían eritromicina. Y si vas a eritromicina, siempre tiene que ser por dos semanas. ¿Ya? Y cuando se daba eritromicina antes, chicos, se daba cada seis horas. Por eso la mala adherencia al tratamiento. ¿Ya? Cuatro veces al día, la mamá no tenía tiempo, pues, tiene que ir a trabajar. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Lactante de nueve meses que de hace quince días presenta acceso de tos. Cianosis, tiene un hermano de tres años, quien hace quince días fue el día de un psicólogo que luche. Ahí está el antecedente, el contacto. Con respecto a esta enfermedad, marca la opción correcta. A ver, veamos. ¿Científicamente se ha demostrado que no debe prescribirse macrólidos? No, al contrario, sí se tiene que dar, ¿no? Es lo falso. ¿Sólo se debe administrar antitusígenos? ¿Sólo antitusígenos? No. Podría darlo, sí podría darlo, pero la base es los antibióticos. ¿El antibiótico de elección es la claritro? No. Es la, ya por último, antiguamente, la eritro, y ahora la citro de moda. ¿El antibiótico de elección en la moxi? Nada que ver. ¿Los macrólidos solo son útiles durante la fase paroxíntica? Bueno, así como que solo, no, pero sí son útiles. Así que es la mejor clave de las 5. La mejor clave de las 5, ¿ya? Muy bien. ¿El mayor beneficio del uso de antibióticos en el coqueluche está dado? ¿En qué momento, chicos? ¿En qué fase? ¿Catarral paroxística o convalesciente? Catarral, muy bien. Por doble beneficio, ¿no? ¿Cuál es el doble beneficio? Uno, evita contagio. Y dos, baja la clínica cuando llega el momento paroxístico, ¿no? Baja la clínica. Baja la clínica.